Bueno mis niñas les voy a mostrar los nuevos tonos de la línea de Thalía Este tuve que poner flash porque todos se ven igualitos Todos todos en la luz natural, la luz del día Yo los veía igualitos Bueno vamos a iniciar con el tono chocolate El pincel está muy bien, dispersa el producto muy muy bien El esmalte si es muy traslucido vean Y hay que aplicar dos capas para que entonces si se vea bien Cubre muy bien chicas Por ahí ahorita les voy a mostrar unos tonos que tienen el pincel muy mal Bueno ven como se ve como que no quedó Vamos a darle otra capa y ahí si agarro bien ya ok Bueno este mientras tanto voy a leerle los ingredientes chicas Porque son demasiados sus ingredientes Contiene acetato de butilo, acetato de etilo, nitrocelulosa, citrato de acetil, tributilo, ácido adípico, neopentil, glicol, copolímero Bueno ahí está el tono chocolate vean Pues se ven bonitos ¿no? Se ven bonitos nada más que no se diferencian Vamos con el siguiente tono que es el tono magenta Y seguimos con los ingredientes Glicol, copolímero, anídrido, bentonita de esterealconio, trimetílico, alcohol, isopropílico, copolímero, acrilato de estireno, benzofenona, divenzoato, trimetril, pentanodiol, polivinil, butiral y puede contener polvo de aluminio, benzofenona 3, negro carbómero, óxido de hierro negro Bueno vean chicas ahí está el pelito que no me dejaba pintar bien Y ahí está el tono magenta Se ve como uva más bien Yo veo este color morado más uva Ok le voy a aplicar chicas el encapsulador Y fíjense que por ahí mi niña Cintia G me dijo que no le gustó porque le opacó el esmalte y a mí no al contrario Le dio muchísimo más brillo e hizo que durara más el esmalte Porque me apliqué después en los otros tonos y en mis otras uñas me apliqué solamente el esmalte chicas no me duró nada Nada más con la lavada de manos en tres días ya no tenía yo esmalte chicas Y con el encapsulador me duró hasta 20 días Bueno vamos con el siguiente Ah no 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 aquí me voy a poner en todas las uñas de todos los colores Para que ustedes vean a ver si se puede diferenciar el tono Miren me estoy poniendo aquí todos para que ustedes vean Si miren aquí como está horrible horrible este pincel Para que ustedes vean que yo la verdad los veo todos igualitos mis niñas Y ahora si me fallaron los pinceles Yo siempre he dicho que los de color fond de fuller los pinceles son muy malos Y en arabe los son muy buenos pero aquí si me fallaron estos dos Dos pinceles aquí me estoy poniendo en todas las uñas Todos los tonos en mis uñas Ok para que ustedes vean Se ven iguales o sea el flash ayuda un poco Pero la verdad es que no sé yo los veo igual Los veo igual Los estoy poniendo en el encapsulador Bueno vamos a continuar aquí Amarillo número 5 rojo número 5 rojo número 7 rojo 34 Óxido de hierro rojo Mica Tietanolamina de polietileno Rojo 30 y 36 Y rojo 36 y sílica Bueno chicas vamos con el siguiente tono Que ese es el tono vino Lo mismo está muy traslúcido Hay que darle pues dos capas para que se vea Este si me salió bien el pincel Ahí está el tono vino Bueno por último vamos con el tono uva Este si es el tono uva Y este se ve muy moradito clarito Vean Muy muy claro es el más claro Siento que es el más como tipo neón Lo veo así Y si a todos definitivamente hay que darle de dos a tres capas Vean Muy lindo este si me gustó bastante Se ve muy bonito Pero la verdad chicas Les voy a dar Gracias por ver el video